¿Te acuerdas de los NFTs? De hecho, en TECTE hemos hablado varias veces de este concepto en el que una persona podía comprar algo así como los derechos virtuales de un determinado bien no fungible, es decir, no sustituibles ni agotables, como por ejemplo una obra de arte o la propiedad virtual de su totalidad o parte de ella. Sin embargo, en realidad es un concepto mucho más complejo y que se terminó marqueteando en resumidas cuentas como la mejor inversión que podrías hacer con tu dinero. Pues bien, esto nunca nos convenció realmente y de alguna forma siempre vislumbramos que esto no funcionaría. Entonces ahora pasamos a contarte que teníamos razón y que precisamente esta tendencia está muriendo. ¿Cómo así? ¡Te lo resumimos a continuación! Ok, empecemos desde el principio. Cuando el inventor de los NFTs, el artista Kevin McCoy y su socio, el empresario Enil Dash, propusieron en 2014 la idea de un token criptográfico único que demostrara la propiedad de bienes digitales tenían la sensación de que se trataba de una idea importante. La intención era crear un mecanismo para rastrear la procedencia de las obras digitales y dar a los pequeños artistas una nueva forma de ganar dinero. Pero McCoy nunca imaginó que los NFTs se convertirían en un conducto para la especulación financiera. Así fue que, como jugando, en marzo de 2021, el token vinculado a la obra de arte llamada Every Day, The First 5,000 Days del artista digital Beeple se vendió por casi 70 millones de dólares. De hecho, sí hubo harta chamba en esa obra, ya que se trata de una especie de collage de diseños que publicó el artista durante 5,000 días seguidos, es decir, más de una década. Pero igual es un precio exorbitante, ¿no creen? Y es que así de caros eran los NFTs porque, supuestamente, era como comprar los derechos de una obra de arte en un formato digital. Y quien quisiera usarla para cualquier fin, tendría que pagarle un buen dinero a quien la adquirió, como si la estuviera alquilando, prácticamente. A lo largo entonces del 2021, a partir de aquella histórica venta de Beeple, un artista que a partir de eso se consolidó como uno de los más importantes creadores de obras en formato NFT, se disparó un frenesí de compraventa de este formato. Tanto así que a finales de ese año, el precio medio de un NFT había superado los 3 mil dólares, mientras que los NFTs más baratos de las colecciones más promocionadas se vendían por 200 mil dólares cada uno. De hecho, el punto máximo de expansión del mercado de los NFTs fue durante ese año, 2021, en plena pandemia, con el boom de las criptomonedas. Y así fue que en ese agosto se logró movilizar casi 2 mil 800 millones de dólares al mes en compraventa de NFTs, mientras que actualmente solo se mueven unos 80 millones de dólares, en torno al 3%. ¿Cómo es que pasamos de esos números a los de hoy? ¿Qué tuvo que pasar para que esta tecnología caiga en picada? Sucede que esa oleada de inversión llevó a muchas personas a confiar e invertir en esos reconocidos gráficos generados por ordenador, ya que seguramente pensaron que con el tiempo su valor aumentaría. Pero esto no solamente no pasó, sino que se desplomó. Y es que todas las burbujas económicas acaban estallando y la burbuja de los NFTs lo hizo de forma espectacular tan solo al siguiente año, ya que en enero de 2022, 17 mil millones de dólares en NFTs cambiaron de manos. Y en noviembre, esa cifra había caído a 400 millones de dólares, un desplome del 97%. Así, hace unos días, un nuevo informe arrojó que el 95% de estos han perdido todo su valor y que los cerca de 23 millones de inversores que los poseen, en realidad, prácticamente, han perdido su dinero. ¿Por qué pasó esto? Pues, en primer lugar, los proyectos carecen de usos claros, narrativas convincentes y valor artístico genuino para conseguir atraer atención y ventas. Además, estas imágenes o videos podían aparecer muchas veces en internet, pero solo unas pocas procedían de un NFT. Otros factores importantes fueron la invasión de Ucrania, la caída del Bitcoin y el resto de criptomonedas y también la inflación generalizada que afecta a todos los sectores, ya que todo esto ha llevado a que los inversores destinen sus ganancias a otros focos. Y, por si fuera poco, esta tendencia tampoco es muy ecoamigable que digamos, ya que se estima, según datos del estudio, que la creación de estas piezas ha superado aproximadamente una huella de carbono de 16.243 toneladas métricas de CO2, que sería lo equivalente a lo que contaminan más de 3.500 viviendas al año. Entonces, ¿qué hacer ahora con los rezagos aún existentes de esta tendencia? Pues, los directivos de OpenSea, el mercado de NFTs más grande del mundo, han declarado que, aunque la publicidad fue buena para los negocios, atrajo a las personas por las razones equivocadas, es decir, para ganar dinero rápido. Y eso distrajo la atención de la verdadera utilidad de esta tecnología. Entonces, con la tarea de recoger los escombros del desastre, el consenso entre los expertos del mencionado sector es que, para que esta tecnología logre una adopción generalizada y una relevancia cultural genuina tendría que ser reformulada. Y, a lo mejor, convertir esos tokens en pases para acceder a eventos especiales o en artículos virtuales para comprar e intercambiar videojuegos. Aunque, en realidad, parece que la suerte de los NFTs está echada. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Compraste algún NFT cuando te explicamos allá por el 2021 de qué se trataba? Pues, en base a todo lo mencionado en esta nota, si tu respuesta es no, realmente te salvaste.